Y ya está todo previsto para el 16º Encuentro Nacional de Monitoreo en la provincia de Córdoba, como todos los años, pero ahora en un momento muy particular, Daniel. Ha pasado la pandemia y realmente vuelven los eventos presenciales. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Justamente el eslogan es, nos encontramos de nuevo. Y es tal cual, al pie de la letra. O sea, vamos a volver a encontrarnos presencialmente. Ya tenemos habilitado el Hotel Quorum para hacer el 16º Encuentro de Monitoreo, como lo hacíamos todos los años, que fue interrumpido, y en forma presencial. Así que realmente muy contentos de volver de nuevo al ruedo. ¿Cuáles serán los ejes, Daniel, de este encuentro? Como siempre, tenemos bloques destinados a lo que es plagas, enfermedades, malezas, aplicación. Y este año incorporamos uno especial, que es el de productos llamados biológicos. De bajo impacto para la agricultura, que tendrá un espacio muy importante en este encuentro. Vamos a hacer una preinscripción, porque, digamos, vamos a respetar el máximo que nos han impuesto, que es de mil personas. Entonces, más de mil personas no vamos a recibir. Y para que puedan entrar, va a haber que acreditarse de alguna manera. Esto se va a comunicar en los próximos días, posiblemente no con entrada física, sino con una lista de inscriptos. Pero los invitados son, digamos, la gente que viene del INTA, como Macarena Casuso, a hablarnos del pulgón amarillo del sorgo, que es bastante novedoso. También desde Uruguay, la doctora Villalba, que nos va a hablar del tema de coadyuvantes, si hacen falta coadyuvantes generalistas, o para cada situación hace falta un coadyuvantes particular. Bueno, como estos temas, siempre temas de interés, que tenemos puestos a la orden del día, digamos, y que son parte del encuentro en cada una de las jornadas. Y este año con una modalidad muy especial. La novedad es que va a haber disertantes, pero no va a haber disertaciones. ¿Cómo es eso? Disertantes sin disertaciones, porque los disertantes no van a dar clases magistrales, los disertantes van a ser moderadores de sus propias preguntas. Cada disertante va a hacer preguntas al público, el público con una aplicación muy simple, las va a contestar en 30 segundos las opciones que mejor le parezcan, y luego el disertante o el moderador va a poner en común, va a hacer una apuesta en común de cuál es la que él cree que es la mejor respuesta, y cada uno incluso podrá evaluarse a sí mismo. Entonces ese es el gran desafío. Daniel Rey, ¿tenemos fecha y horarios? Va a ser el día jueves 2 de diciembre, va a empezar a las 8 y media y va a terminar a las 6 de la tarde. Esto es el Hotel Quorum. Hotel Quorum Córdoba.